Buen día, y esta semana nos despertamos con un reportaje panorama en el cual se hace un destape de un hecho sucedido en julio de 2018 con el líder del partido morado. Todo esto, después de que una semana antes, otro de los fundadores del partido morado, como es Mora, haya sido cuestionado por cuanto se reveló que su esposa lo había denunciado por maltrato familiar, un tema bastante delicado, y más aún cuando Mora no había indicado o no había declarado al jurado nacional de elecciones respecto a este tema, y no había inclusive sido formulada la denuncia, tengo entendido, al Ministerio Público se había retrasado hechos muy extraños que llevaron pues a Mora a verse arrinconado. En algún momento Guzmán, ante la presión, tengo entendido, le pidió su renuncia. Él formula su renuncia al partido, también solicita en este documento su retiro, el retiro de su candidatura. Ahora, el jurado un poco se niega y le dice que en realidad el retiro de candidatura tendría que ser tramitado ante el mismo jurado. Luego dice que es muy tarde y comienza todo un enredo con el tema Mora. El hecho es que al final lo que tenemos es que en la carta del menú Morado tenemos a una persona denunciada por maltrato familiar a una señora esposa, realmente en un tema bastante delicado, se puede leer la nota policial en la cual le da un golpe en el rostro, le rompe la nariz, le da golpes de puntapié en el piso, una señora de avanzada de edad, en realidad temas muy delicados, más adelante inclusive ha salido el disco a denunciar que le aplicó en algún momento descargas tipo electrocho con estos aparatos de defensa a su propio hijo. Es decir, el tema de Mora es bastante delicado. El hecho de que el jurado no haya tomado las cartas en el asunto y no haya retirado de las listas congresales, pese a que el partido Morado lo comunicó, pese a que el mismo Mora pidió su renuncia y por un supuesto formalismo de que no me lo ha pedido a mí si no se lo ha pedido a su partido, no quiera hacerlo, realmente es bastante delicado y bastante cuestionable por este jurado especial que nosotros ya hace muchos nos estamos dando cuenta, al menos en el caso de Lima, que tiene pues un sesgo gobernista y como hasta ese momento el partido Morado, el partido del gobierno, el trabajito de batalla del gobierno, no querían chocar con él y en muchos casos se ha visto la diferencia, ¿no? a candidatos porque no presentaron o no declararon un automóvil y lo regaló su bisabuelita que ha estado estacionado, que tiene muchos años sin uso, lo han retirado de las listas. Y a personas como esta que tiene denuncias formales por agresión familiar, situaciones muy, muy complicadas, ahí sí se hace el sordo, se hace el mudo, se hace el ciego, el jurado especial, y no quiere retirarlo. Pues les decía, esto se dio una semana antes, pero el domingo pasado lo que se ve es un tema también bastante escandaloso vinculado al otro fundador del partido Morado, que es Julio Guzmán, no solamente fundador, líder del partido Morado, se le ve en un departamento escapando presurosamente, mientras el departamento se comenzaba a incendiar con su acompañante y con quien supuestamente estaba almorzando en ese departamento, expuesta por el fuego. Y no solamente esa persona, sino también todos los que viven en ese edificio donde se produjo un incendio. Las circunstancias son bastante extrañas, complicadas, hay indicios de infidelidad, el departamento fue alquilado un día antes de que él habite, quien se encuentra en el departamento con él para almorzar supuestamente, es una candidata del Cusco, extrañamente la decoración del departamento tenía globos en forma de corazón, velas sobre la cama, en fin, una situación bastante delicada. Pero más allá de ese tema de infidelidad, está el hecho de que, como se lo dijo un periodista, muy pegado al gobierno, inclusive un periodista se lo dijo, ¿no? Es una actitud cobarde dejar a una persona expuesta al peligro de un incendio y abandonar la escena corriendo, las cámaras lo firman, durante todo el trayecto en que abandone el departamento. Sencillamente un tema depolorable, porque nos imaginamos en un tema de conflicto interno que cae el primer bombazo y saldría corriendo de palacio de gobierno y nos quedamos sin presidente. No es desdable en una persona, sobre todo alguien que tiene aspiraciones políticas, que pueda darse estos casos. Pero vamos al trasfondo. ¿Cómo así el partido, que supuestamente era el partido de gobierno, en el cual estaba poniendo todas sus fichas? Porque los mayores defensores del gobierno en el Congreso que fue disuelito, de Belaú, de Gino Costa, están en las listas de este partido, en muy buenos lugares, por cierto, ¿no? Entiendo que se habrá ocupado de eso el mismo gobierno, de que ocupe muy buenos lugares. Este partido está vinculado a sectores de izquierda, vinculados a temas de IDL, porque precisamente Gino Costa, está vinculado al tema de IDL, y casi todos los actores políticos que figuran en esta lista están vinculados al tema de izquierda. Pero es la línea, al fin y al cabo, que lleva el gobierno de hoy día. Pero decía, ¿quién suelta esta información? Al principio lo negábamos. Todos decían, es Mora el que ha soltado, en venganza por lo que sucedió. Y porque al final le pidieron su renuncia, Guzmán le pidió su renuncia y tuvo que renunciar. Pero, ¿realmente Mora tenía información de este calibre? ¿Videos de hechos ocurridos en el 2018? Solamente los podría tener, o la policía, o los podría tener los bomberos que hicieron el parte, el informe respecto al incendio en aquel momento. ¿Cómo así se hace público estos documentos? Y días antes se habían hecho públicos los documentos contra Mora por violencia familiar. Los dos fundadores, implicados en temas muy delicados, y por tanto, prácticamente dejándolos ya en out, fuera de la política. Con estos temas es muy difícil, muy difícil, que puedan reincorporarse en la política. Sencillamente estás retirando, estás quitando las cabezas, y estando sin cabeza, y acá viene el tema, es bastante extraño que aparezca de pronto el mesías salvador del solar, y lo pinten así todos los medios amigos del gobierno, como el próximo líder del partido morado. Es decir, has retirado a todas las cabezas que molestaban este partido, previamente lo habías inflado con un juez, lo habías inflado con tu prensa amiga, lo descabezas, y luego pones a tu alfil a dirigir todos los destinos del partido. ¿Qué estás haciendo ahí? Lo que estás haciendo es apoderarte de un partido que ya está en marcha, que está organizado. ¿Y a quién le interesa tener? Si ya sabíamos que la ficha de gobierno estaba en el partido morado, sencillamente tendría que haber sido el mismo gobierno. ¿Por qué? Porque es complicado armar un partido de acá en 2021, y tienen que tener presencia política Vizcarra, tiene la necesidad de tener presencia política en el 2021. Quizás él no postule, pero necesita tener presencia política si es que quiere postular en el 2026, como entendemos, es su aspiración. ¿Qué mejor manera de inflar un partido con impuestos, inflarlo con prensa amiga, luego descabezarlo, y luego colocar a tu alfil como cabeza de la organización política que acabas de descabezar? Ya tienes pues un candidato, un partido, y estás listo para afrontar las elecciones del 2021, no más bien. En 2021 podría, como no podía Vizcarra, podría lanzar a Del Solar con un partido que ni siquiera se ha molestado en buscar firmas, ya está todo armadito, armado, tiene tribuna, tiene prensa, tiene encuestadoras, y no tienes listo para el 2021, y tienes pues a Del Solar como candidato presidencial, buscando pues que el 2021 para adelante, entre el 2021 y el 2026, nadie le mueve el piso a Vizcarra, no le remuevan todas las investigaciones que vienen en curso, de tal manera que él quede despedido desde el 2026, ya él ser el candidato del partido Morado. Me parece que por ahí va la cosa, y lo digo porque esto ocurrió con Javier Pérez de Cuellas, ya recordar en aquella elección, que hubo el partido Unión por el Perú, un partido de línea conservadora, un partido de línea, inclusive hasta de línea de derecha, sin embargo, en las elecciones en las que participa Ollantumala, ya había sido tomado con las líneas de izquierda, ya no era Unión por el Perú, aquel partido conservador que creó Javier Pérez de Cuellas, y candidatió con este partido, y era un partido nacionalista, oyantista que fue un escudo a Ollantumala durante todo su gobierno. Era un partido converso. ¿Qué había ocurrido? Lo mismo que ocurrió que está ocurriendo hoy día. A ese partido, sectores de izquierda lo descabezaron, sacaron de carrera a Javier Pérez de Cuellas, lo tomaron, y luego postularon líneas amigas de Ollantumala, de nacionalismo, para hacer su apoyo en el gobierno. Durante el gobierno, y eso es lo que ocurrió durante todo el periodo de Ollantumala, el Congreso. Con el apoyo de Unión por el Perú, ya con ver, un partido converso de líneas de izquierda, logró librarse de muchos problemas, ¿no? Tu voto del apoyo y tenía los votos necesarios para hacer y deshacer en el Congreso de la República. Pero yo creo que el trasfondo acá está que el gobierno, yo diría el primo presidente, porque dicen que están más cerca al poder, que realmente la orden vino del Palacio el mismo día domingo de fulminar a las cabezas del Partido Morado. Tan es así que inclusive lo invitan a cuarto poder, que es de línea gobernista, y el entrevistador en realidad era una emboscada porque llega a la entrevista Guzmán y lo destrozan. No solamente le sacan todo lo que había minutos antes transmitido panorama respecto a este escándalo en este departamento de Viraflores en Lima, sino que además llega al extremo de llamarlo cobarde, en fin, con calificativos muy, muy duros. Entonces yo creo que ya tenemos o tiene, mejor dicho, el presidente Vizcarra el partido y los lineamientos claros. En el 2021 estaría postulando a través del Partido Morado llevando de cabeza el solar y en el 2026 tendríamos a Vizcarra postulando por el Partido Morado. Esto es, creo yo, lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido, salvo mejor parecer que aún no tengo una opinión distinta, pero me parece que esto va a ser así y vamos a ver, como le digo, en el 2021 postulando el solar por el Partido Morado con todo el oficio del gobierno de Vizcarra y tendremos en el 2026 a Vizcarra postulando vamos a una pausa con el tema y seguimos comentando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!